El país es primero y así lo demostró el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, quien a pesar de estar a menos de un mes de enfrentar al británico Rocky Filding, en busca del título supermediano, se dio tiempo para recibir el Premio Nacional del Deporte, acción que resaltó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaiman. Es una demostración de su compromiso hacia su país, porque él se está preparando para su pleito, que es en menos de tres semanas, rompe campamento, hace un viaje relámpago, hoy mismo se regresa, y pues eso hay que reconocerlo y felicitarlo, porque si él no venía era justificable. En entrevista para Telemundo Deportes, Julio César Chávez había revelado su interés por tener una revancha con el Tapatío. Yo creo que él me tenía que dar la oportunidad porque yo se la di y él sabe que yo le di todas las ventajas. Lo más importante es que si la gente quiere ver la pelea, se tiene que hacer, ¿por qué? Porque eso va a generar dinero, que es lo que el Canelo busca y necesita para su carrera. Pero para Sulaiman es una misión imposible que se pudiera disputar una segunda parte de Canelo vs Junior. Hay gran diferencia de peso, definitivamente yo no creo que se vuelva a dar una pelea entre Junior y el Canelo, porque hay demasiada diferencia, se vio en la pelea que tuvieron, y pues yo creo que cada uno puede buscar su propio camino, pero un enfrentamiento a todos los dos yo no lo veo de ninguna manera posible. Álvarez no dio declaraciones tras la ceremonia de premiación, ya que tuvo que regresar a su campamento de cara al combate que disputará el próximo 15 de diciembre en el Madison Square Garden. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.